Amigos, les presento la fusión de HBO Max y Discovery Plus, Max. Así es amigos, como lo acaban de escuchar, HBO Max y Discovery Plus se fusionan en Max, una nueva plataforma de streaming. Quédate hasta el final del video ya que te contaré todo lo que tienes que saber de esta nueva plataforma de streaming. Precios, primeras producciones del catálogo que ofrecerá Max, qué pasará con tu suscripción, dispositivos y cuándo llegue oficialmente a Latinoamérica. Yo soy Diego, acompáñame. Bueno, les platico que luego de confirmar la decisión el año pasado, Warner Bros. Discovery acaba de ser oficial la fusión de HBO Max y Discovery Plus, movimiento que trae como resultado una nueva plataforma de streaming que llega al mercado bajo el nombre de Max. La fusión implica solamente la desaparición de HBO Max como la conocemos hasta ahora, ya que aunque Max incorpora contenidos de Discovery Plus, esta última plataforma se mantendrá también como un servicio independiente, al menos en Estados Unidos. Así que al igual que pasó en su momento con Disney Plus y Star Plus, estas van a ser plataformas independientes que cuando lleguen a México y Latinoamérica, seguro que las ofrecerán en combo. La nueva plataforma considera una variedad de niveles de suscripción que van desde uno económico con anuncios hasta uno premium. Entrega a los suscriptores prestaciones superiores con mejor calidad de imagen, opción a descargas de contenido y una mayor cantidad de dispositivos conectados de manera simultánea. Costos Los niveles de suscripción a Max quedan de la siguiente manera. El primero de ellos es MagSafe Lite, que tiene un costo de $9.99 al mes o $99.99 al año, y este ofrece reproducción simultánea en dos dispositivos, resolución HD de 1080 y calidad de sonido envolvente de 5.1. El plan considera la transmisión de anuncios y no permite descargas de contenidos para verse en conexión. El siguiente nivel es MagSafe Lite, con un precio de $15.99 al mes o $499.99 al año. Este entrega una producción simultánea de dos dispositivos, calidad de imagen HD a 1080, 30 descargas para reproducir contenidos y conexión y sonido envolvente de 5.1. Los anuncios se omiten en este nivel. Y finalmente el último nivel es Max Ultimate 8 Free, al pagar $19.99 al mes o $19.99 al año. Los suscriptores tendrán acceso a reproducción simultánea en cuatro dispositivos sin anuncios, resolución Ultra HD de hasta 4K HDR, 100 descargas para reproducir sin conexión y calidad de sonido Dolby Atmos. El lanzamiento oficial de Max comenzará en Estados Unidos el próximo 23 de mayo, en línea con las proyecciones que David Zasla, CEO de Warner Bros. Discovery, entregó en noviembre del año pasado. Y si toda esta información te está ayudando a resolver todas tus dudas sobre este nuevo servicio de streaming, te invito a que te suscribes y actives la campanita de notificaciones. Continuando, hablemos de la disponibilidad. Sobre la disponibilidad de Max en otros mercados, si Warner Bros. Discovery respeta la ruta de lanzamiento planeada en agosto del año pasado, la nueva plataforma de streaming llegaría a México y en otros mercados de Latinoamérica durante este verano, mientras que en Europa, Asia y el Pacífico ganarían acceso al servicio a finales de 2023. Los precios en estas regiones están por confirmarse, pero se dice que van a mantener los precios actuales que tiene HBO Max. Es importante mencionar que no todos los niveles de suscripción tendrán el mismo catálogo de contenido. Max Ultimate Age 3 será el más completo con franquicias como Game of Thrones, The Last of Us, Harry Potter y El Señor de los Anillos. Max promete ser la llave de acceso a nuevas audiencias, así como una herramienta clave para retener a los ya suscriptores de ambos servicios con una oferta de contenido enriquecida y concentrada en uno solo. La fusión es un movimiento lógico e inteligente si consideramos el momento crítico que atraviesa el negocio del streaming en todo el mundo, caracterizado por una saturación entre las audiencias ante una mayor oferta de servicios con pocos rasgos de diferenciación. Max entrega una solución parcial a este problema al concentrar en un solo servicio las propuestas de entretenimiento de HBO Max y Discovery Plus. Sin embargo, el gran reto estará en mejorar la oferta de contenido y experiencia de usuario manteniendo precios competitivos, terreno en el que jugadores como Netflix aún no logran un equilibrio. Cambio de suscripción de HBO Max a Max. Ahora que ya hablamos de los costos, hablemos sobre otro tema importante. ¿Qué pasará con tu suscripción a HBO Max cuando llegue Max a México y Latinoamérica? Bueno, la respuesta es sencilla, simplemente la aplicación se va a actualizar con todos tus datos de facturación, información personal, correo, contraseñas, método de pago y por supuesto el diseño de la aplicación cambiará. Ya haremos un recorrido cuando llegue esta plataforma de streaming a México, así que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas nada de este mundo del streaming y sobre todo de la llegada de Max a México y Latinoamérica. Bien pues, ahora veamos los nuevos contenidos. Ahora que sabemos los distintos planes de suscripción, también me gustaría compartir con ustedes las nuevas producciones que se anunciaron y por supuesto que tendrá esta nueva plataforma, y aclaro que estoy hablando de nuevas producciones, no de nuevas temporadas que ya sabemos que están confirmadas, tales como la segunda temporada de The Last of Us o La Casa del Dragón, que obviamente llegarán cuando la plataforma sea simplemente Max. Bien, estos son los anuncios más importantes. Bien pues, tenemos El Caballero de los Siete Reinos. Esta es una recopilación de cuentos cortos escritos por George Martin. Sigue las aventuras en ser Duncan, el alto y su escudero. De nuevo, se prometen batallas épicas, personajes traicionados y traicionando, y una buena combinación de protagonistas profundos con dosis de violencia. Continuando tenemos al desafío de la Casa de los Sueños de Barbie. Por si no tenemos lo bastante con la película de Barbie que se estrenará este mismo año, Max nos traerá un programa de reformas en el que el objetivo será recrear la Casa de Barbie. Se estima un presupuesto de varios millones de dólares en pintura rosa y púrpura. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver este proyecto que va a traer Max. Sin duda que está intentando hacer algo distinto. Continuando, tenemos el reboot de Harry Potter. Uno de los anuncios más relevantes de los últimos días en los que el mundo televisivo y cinematográfico se refiere, se trata de un proyecto a largo plazo con una duración de 10 años previstos, y que adaptaría todos los libros de J.K. Rowling. Es decir, existen 7 desde la Piedra Filosofal hasta las Reliquias de la Muerte. Por tanto, serán 7 temporadas. Yo la verdad es que no estoy muy seguro de ello, ya que me hubiera gustado más ver adaptadas otras historias de Harry Potter, como qué es lo que pasó después de las Reliquias de la Muerte o por lo menos ver las aventuras de la nueva generación. Pero bueno, confiemos en la calidad que le están dando a True Max, o bueno, ahora Max, en sus producciones y series. Y bueno, continuando, tenemos a El Conjuro. La serie inspirada en la saga de terror ha sido ya confirmada, pero no hay mucha información sobre la misma. No se sabe si Vera Farmiga y Patrick Wilson volverán a encargar a los Warren, ni detalles concretos sobre la trama. He de suponer que se sigan los pasos que se han creado a lo largo de varias películas, pero bien podríamos estar ante algún tipo de precuela que explore las vidas de los exorcistas. El pingüino. En lo que a serie se refiere tendremos este spin-off de la película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson. Podremos ver de nuevo a Colin Farrell, caracterizado de nuevo como el villano en esta serie de ocho capítulos que tiene lugar tras los acontecimientos de la película. Esto permitirá explorar el estado de Gotham después de los atentados, algo que podría venir muy bien de cara a la secuela. Y finalmente terminamos con un spin-off de The Big Bang Theory. Terminamos con el anuncio de otro spin-off, esta vez de la archirrecontra conocida The Big Bang Theory. La serie protagonizada por los científicos más populares del mundo televisivo. Por el momento no hay ningún otro detalle sobre la trama ni actores presentes en la serie. Sin duda que son proyectos que nos emocionan a todos y otras que no tanto, pero sabemos la calidad que tiene HBO Max para adaptar series, o bueno, ahora Max. Así es que sin duda serán buenas producciones. Cuéntame también en los comentarios que te parece todo lo que se anunció tras la llegada de Max. Ahora vemos los dispositivos. En cuanto a los dispositivos a los que llegará esta nueva plataforma serán los mismos en los que actualmente opera HBO Max. Es decir, en los dispositivos inteligentes como tablets, celulares, televisiones con Smart TV, Roku, entre muchos otros. Así es que por compatibilidad, no paramos. Así es que amigos, ahí lo tienen. Esta es toda la información que tenemos al respecto de la evolución de HBO Max, ahora llamada simplemente Max. Déjame saber en los comentarios si después del cambio vas a seguir conservando esta plataforma de streaming. O si no la tienes, bueno, cuéntame si la vas a contratar. Y aprovechando, también cuéntame con cuáles servicios de streaming ya cuentas. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y seguirme en las redes sociales. El link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! 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 ¡Gracias!